Hola, hola, buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Qué bueno verle tempranito, Antonín. Ya era tiempo, ¿verdad? ¿Qué me quieres decir? Me va a decir. Vaya. Creo que faltan varios. Quiero ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo voy a seguir sin cámara, ingeniero, porque se dañó. ¿Y eso qué le hizo? Fue lo de ayer de la compu. ¿Qué le pasó ayer? Sí, fue que le comenté que se me había caído la compu y al parecer se arruinó la cámara. Y hasta el fin de semana han quedado de revisármela para ver si es aún servible o hay que reemplazar. Bueno, pues ni modo, vea. Bueno, voy a pasar lista, señores. Permítame que no encuentro el vínculo. Bueno, pues no, 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 no. ya lo tengo por aquí vamos a ver Marcela, ya la vimos por ahí hola, buenas noches buenas noches Balmore presente, buenas noches buenas noches, Carlos presente, buenas noches Buenas noches, Carolina presente Gabriela buenas noches, presente Iván buenas noches, presente Jessy presente José Miguel presente Julio presente Karen hola Karen Martín Antonio Antonio presente Melisa presente Nancy Amilet presente Nancy ayer no me vino ingeniero sí, ahí estuve ingeniero es que entré un poquito tarde pues aquí lo tengo como que le faltó la asistencia pero eso lo van a corroborar después allá la gente de inglés corporativo Nidia presente Oscar 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 Johnny ya no apareció Sergio presente excelente bueno señores le voy a vamos a continuar con las tablas dinámicas que es un tema bastante amplio le voy a compartir mi pantalla permítame se recuerda el día de ayer estuvimos trabajando con esta tabla ¿verdad? se llama dinámica para estudiante 1 así la tiene usted ¿verdad que sí? ¿me confirma? ingeniero vale ahora necesito que usted me agregue esta nueva columna con estos datos usted tiene hasta la columna y necesito que me agregue el supervisor por favor un ratito ahí de clase de typing de digitación agrame estos datos alcanza a leerlos si se alcanza bueno démosle me avisan cuando vayan terminando ingeniero dígame en mi caso voy a esperar a ver cómo es el proceso porque como a mí se me trabó la compu ayer este no vi cómo era el proceso para hacer la la tabla dinámica híjole no estuvo ayer o cómo se me trabó cuando mandó los archivos al descargarlos no los podía abrir y se me trabó ahí porque le dije que era medio trabajo pero usted ya tiene el ejercicio o no ya tengo los archivos abramos dinámica para estudiante 1 lo que necesito nada más es que me agregue esta columna en la columna J no vi el proceso ¿para qué? para crear la tabla dinámica ¿y por qué no lo vio? entonces no estuvo en clase sí estaba escuchando perdón ahorita no estoy pidiendo que me haga una tabla dinámica estoy pidiendo nada más que me digite estos datos que se los dijiste ok entonces que me escriba estos datos que están aquí en la columna J no estoy pidiendo tablas dinámicas en este momento ok bye as 울pamos direc vale así oh сейчас me ¿Me van avisando con un listo, por favor? Cuando hayan terminado Listo Listo Sigo esperando algunos todavía Listo Listo Y presente, también soy Karen ¿Karen? ¿Qué le había pasado? Es que no encontraba el link para ingresar Ya me estaban conectando por el teléfono para después la encontré Me faltan algunos, creo, ¿verdad? Listo Listo Ahorita, ahorita Después de haber digitado la tabla Necesito que me creen una tabla dinámica Ya se la voy a A poner yo por acá para que usted me siga ¿Alguien tiene micrófono encendido por ahí? Bye Me voy a mover un poquito a la derecha Voy a dar un clic en insertar Tabla dinámica El rango Selecciono una tabla o rango Me dice aquí, ¿verdad? Me parece que está bien Alguien tiene micrófono encendido Por favor, lo pudieran apagar Vamos a ver quién es Alguien que va en vehículo No alcanzo a ver quién es ¿Quién va en vehículo? O va caminando Carolina, ¿verdad? Carolina Yo ingeniero, pero no lo tenía activo El micrófono Hasta ahorita que usted mencionó eso Lo activé Ah, bye Ah, pues no sé quién fue Ok Sigamos entonces Inge, Inge, Inge Una consulta, perdón Fíjese que como ayer estábamos haciendo un ejercicio de tabla dinámica Ah, me quedó la tabla dinámica de la clase anterior Lo que no sé es cómo quitarla ¿Le quedó la tabla dinámica ya hecha? Sí, la del día de ayer Entonces, mire Si usted ya la tiene hecha Marque todas las columnas donde tiene la tabla dinámica Esto que yo estoy haciendo ahorita Luego le da clic derecho Y elimina Ok Perfecto Gracias Hoy sí Bueno Gracias Vaya, decía que de ahí Diéramos un clic en insertar Tabla dinámica Luego El rango Lo aceptamos Tal y como está ahí Toda vez Y nuestra celda activa Está dentro De la tabla original Tiene que decirle aquí arriba Dinámica Desde la A1 Hasta la J21 ¿De acuerdo? Ahora me va a habilitar Hoja de cálculo existente Y en ubicación Le vamos a dar un clic a ubicación Nos vamos a mover un poquito a la derecha Y nos ubicamos en la M2 Le damos clic a la M2 Luego aceptar Y yo voy a necesitar que usted me cree una tabla dinámica de esta manera Me va a agregar zona A fila Vamos viendo cómo nos va quedando Quiero ver, espérenme Quiero chequear Está bueno Me va a agregar departamento Debajo de zona En fila siempre Y me va a agregar El monto A valores ¿Estamos bien hasta ahí? Sí Sí, genial Vale Ahora Voy a mover este cosito de aquí No, mejor lo voy a minimizar Fíjese Voy a hacer un cambio para Chalatenango Podemos observar que Chalatenango Nos dice 7117 Porque es la suma De las dos zonas que veo yo aquí como Chalatenango Es decir 1689 más 5428 Hacen como suma 7117 En la tabla dinámica ¿Estamos bien? Sí 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 Ok Ahora Vengo yo y digo Solo por probar Le voy a cambiar Le voy a cambiar los montos A las dos zonas de Chalatenango Le voy a poner un uno por aquí Y otro uno por aquí Vamos a ver si hubo algún cambio Pareciera que no, ¿verdad? ¿Verdad que no cambió? No, no cambió ¿Y por qué no cambió? ¿Por qué será que no cambió? ¿Por qué? Una tabla dinámica Nunca Nunca, 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 nunca Se va a actualizar automáticamente Somos nosotros Quienes tenemos que decirle A la tabla dinámica Que se actualice Mire Sigue con Chalatenango 7117 Entonces nos tendríamos que ubicar Dentro de la tabla dinámica Dar un clic a analizar O analizar O analizar tabla dinámica Depende de la versión de su Excel Y justo en datos Grupo datos Tenemos actualizar Le damos un clic a actualizar Luego a actualizar todo ¿Qué nos dice ahora Chalatenango? Dos Nos dice un dos ¿Por qué? Porque ya lo actualizamos ¿Verdad? ¿Me cuenta si le ¿Cómo le fue? Cuenta Todo bien Sí, sí se actualiza Sí Bye Es la única manera Cómo nosotros Podemos actualizar Una tabla dinámica Dando un clic En el comando actualizar Eso es todo ¿Hay alguna pregunta? No, vean Bueno Vamos a otro A otro A otro A otro A otro Mini tema Lo que se llama Configuración de campo valor Si yo Quiero ver Si yo vengo y digo Espérame Vamos a compartir ¿Verdad? Voy a regresar A este dato De Chalatenango Como estaba anteriormente Voy a dar clic A deshacer Eso es todo Para que me quede Siempre aquí El 7117 Entonces Yo lo que quisiera Es darle un poquito De formato ¿Verdad? A mi A mi tabla dinámica ¿Qué quiero decir Con esto? Que Necesito que estos Montos Tengan formato De Moneda La tendencia Es irse a La ficha Archivo Y aquí En formato De número Ponerle formato De moneda Directamente ¿Verdad? Pero fíjese Que eso no está bien No es esa La manera De aplicar Formato De moneda A los datos Numéricos De suma De monto Voy a deshacer Ese cambio Y Me voy a ubicar En una Y solo Una De la celda Que contiene Los datos De monto Es decir Yo no tengo Que sombrear De esta manera Con solo Que me coloque Perdón En una De la celda Y le dé Un clic Derecho A esa Celda Elija Configuración De campo Valor En este Cuadrito De diálogo Me aparece Formato De número Luego Este Segundo Cuadro De diálogo Donde Aquí Sí Voy a elegir Moneda Inclusive Al elegir Moneda Me está Diciendo También Que Puedo Tener Dos Decimales Voy a aceptar A aceptar Y observe Se le Aplicó El formato De moneda De manera Correcta Pero Usted Se preguntará ¿Cuál es La diferencia? Si el mismo Efecto Se logra ¿Cómo Lo hizo? Puede repetir El proceso Dije que Dábamos Clic Derecho En cualquier Celda Que contenga Un Monto Configuración De campo Valor Formato De número Acá abajo Luego elegimos Moneda Aceptar Y aceptar ¿Estamos bien Ahora? Sí Gracias Vale Pero decía Entonces ¿Cuál es la diferencia? Hola Ingeniero Yo tengo Una duda Dígame Fíjese que Yo trabajo Con Tablas dinámicas En una cuestión De reportería En mi trabajo Y con el tema De formato Yo uso Un filtro Porque Pongo Digamos Ventas Por sucursales Pero Cuando le uso El filtro Pierde el formato ¿A eso? A eso Iba Pero ¿Usted El ¿El formato se lo aplica de manera tradicional? Es decir, sombrea y luego dice a dar clic aquí, por ejemplo. No, eso no sabía cómo se hacía. Lo hacía de forma como que le estuviera dando formato a la hoja de Excel. Por eso, mi pregunta es que si usted le aplica el formato tradicional, es decir, sombrea el rango y luego le da clic aquí a formato de contabilidad o a moneda por aquí. ¿Así lo hace usted? Sí, de la forma tradicional. Correcto. Entonces, ese es el problema. De que si nosotros lo hacemos con el método tradicional, cualquier cambio posterior que usted haga, como el que me menciona, ya no le va a mantener el formato. ¿Me explico? Sí, sí, comprendo. Entonces, la única manera como usted puede mantener el formato es dando un clic derecho, configuración de campo valor, formato de número y aquí sí puede elegir moneda o contabilidad. El cambio que usted haga posterior ya no le va a afectar su formato que le haya aplicado a la tabla. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno. Vaya, ¿estamos entendidos el por qué es importante aplicar formato a la tabla dinámica mediante este método? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Va. Estamos bien, entonces. Siguiente dato. Déjenme chequear. Vamos ahora a cambiar, digamos, vamos a switcharnos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no quiero ver estos montos. Como los estoy viendo en este momento. Es decir. Los quiero ver como porcentajes. Usted sabe que todo porcentaje trabaja en base a 100%. y pues la tendencia sería que venga yo y diga le voy a aplicar porcentaje de esta manera. Mire qué bonito. Definitivamente que hay un error. Si hablamos de porcentajes. ¿Cuál es el cuál es la naturaleza de porcentajes? Cuando sumamos porcentajes. ¿Cuál debería ser el máximo valor si hablamos de porcentajes? 100. 100%. Entonces si nosotros venimos y decimos aplicar porcentajes de esta manera esto no funciona. Nosotros no podemos hacer que una tabla dinámica trabaje de la manera tradicional. Eso no se puede. Tenemos que trabajar en base a un 100%. de nuevo vamos a dar clic derecho en cualquier celda, ¿verdad? de las que tienen números. Y ya no nos vamos a meter aquí a formato número. nos vamos a meter a mostrar valores como veo que acá abajo me dice mostrar valores como sin cálculo. vamos a cambiar ese sin cálculo a porcentaje del total general. le damos a aceptar. Le damos a aceptar. ¿Qué vemos ahora? cada uno de los departamentos cada uno de los departamentos tiene su respectivo porcentaje cada una de las zonas se ha sumado su porcentaje del departamento cuando vemos el total en general nos dice 100%. ¿Ve la gran diferencia que hay entre el método tradicional y este el método correcto? ¿Correcto? ¿Correcto? Cuénteme. Sí. Sí. Sí, ingeniero. Va. Eh. El siguiente punto sería agrupar agrupar departamentos pero yo voy a necesitar que ahora usted me actúe un poquito yo le voy a mostrar cómo debería quedarle una nueva tabla dinámica y usted me la va a hacer. Deme un segundito. ¿Eliminamos la tabla que hemos hecho hoy, ingeniero? Sí, la podemos eliminar porque ya no nos va a servir esta. Oye, ahorita la voy a hacer rapidito. Deme un segundito. Ingeniero, ahí me perdí yo. ¿Cómo fue que dijo que era para eliminarla? Ah, seleccionar las filas, perdón, las columnas enteras donde tenga la tabla dinámica y le da eliminar con clic derecho. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya estuvo. Bueno. Permítame entonces. Gracias. 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 ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Necesito, me cree esta tabla dinámica, pero ahora no le estoy indicando cómo crearla porque ya necesito irlo soltando, ¿verdad? Usted lo que tiene que fijarse es qué fue lo que colocó en fila, qué es lo que colocó en columna, si es que existen, y qué es lo que colocó en valores. Vela encabezado, le dice promedio, no le dice suma de nota. Y además de eso, cuando usted termine su tabla dinámica, la va a ver con decimales. Acá arriba, por ejemplo, le va a decir nueve puntos y un montonazo de decimales. Usted tiene que lograr que solo le aparezca la parte entera con lo que hemos visto el día de hoy. Formato. Formato. Cuando damos un clic derecho por aquí. Configuración de campo valor. Y de ahí se va formato de número. Me avisa. Yo le dejo ahí la pantalla para que usted me la trate de hacer solito. Solita. Quítese. Maestro, vamos. No. 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 Gracias. Ya veo una manita, dos manitas, tres manitas. Gracias. 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 Vanessa Balmore, Carlos, Carolina, Daniela, Gabriela, Jessy, José Miguel, Nancy, varios me faltan. Sigo esperando. Gracias. 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 Para aquellos que no la han terminado. solo era de colocar departamento en fila colocar la nota en valores sin embargo no es suma de nota sino promedio ¿cómo hacemos ese cambio? nos vamos aquí configuración de campo valor y elegimos promedio luego en formato de número elegimos la opción número y le quitamos decimales lo dejamos en cero vaya, hoy sí me pueden subir la manita los que no me la han subido todavía estamos esperando todavía quiero ver a Carolina a Daniela a Jesse a Nancy ingeniero es que a mí no me da ese valor fíjese o sea siempre me lo deja con otros cálculos no sé por qué y bústame que comparte su pantalla no puedo compartirme dice ah espérame vale, pruebe de nuevo ya se ve mi pantalla ¿verdad? sí vaya entonces ahí me aparecen esos valores pero no sé por qué porque usted me está metiendo monto en valores yo pedí que metieran nota cámbiando por favor pequeño detalle ese era verdad ah vale vaya ya promedio ahora sí ahí aquí le damos en la opción configuración y derecho formato de número ¿verdad? correcto número y lo dejamos en uno ¿verdad? en cero en cero perdón ay uy ¿verdad? correcto ahí está era el sueño ingeniero gracias bueno va hoy sí ya podemos bajar manita ¿por qué hacemos esto? porque vamos a practicar cómo agrupar elementos de campo voy a compartir de nuevo el propósito es que nosotros tengamos la habilidad de agrupar de manera personalizada por ejemplo a mí se me ocurre que quisiera agrupar Aguachapán Chalatenango Morazán y Usulután en un solo grupo voy a dar clic en Aguachapán presiono la tecla control y la mantengo oprimida hasta que yo le diga voy a clic a Chalatenango Morazán Morazán y Usulután en la ficha analizar tabla dinámica me voy a ir a este comando en soledad aquí solitario pobrecito que una flechita no no nos da la idea de de lo que hace este comando de grupo vamos a dar un clic y vamos a elegir crear grupo de selección ¿qué pasó? ah ahora puedo ver los cuatro departamentos que yo elegí en grupo uno ¿de acuerdo? ¿estamos bien? voy a necesitar que usted me agrupe la paz y la unión en grupo dos tome nota por favor tome nota la paz y la unión en grupo dos san miguel san salvador san vicente y santa ana en grupo tres repito la paz y la unión en grupo dos y el resto de departamentos san miguel san salvador san vicente y santa ana en grupo tres me sube manita cuando vaya terminando y la unión Gracias. 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 Estamos esperando a todos. Gracias. 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 A ver, estamos esperando a Karen, Sergio, Daniela, Carolina, Gabriela, Jessy, José Miguel. Vamos a ver si es cierto, Karen. Muéstrenos su trabajo. Estamos bien. Gracias. Gracias. A ver, Julio. Hola, hola. ¿Nos comparte, Julio? Ah, ahorita, permítame. Bueno. Ya pueden ver allí. Sí. Está perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Paremos de compartir? A ver, Carlos, muéstrenos al suyo. Carlos. Carlos, ¿me escucha? ¿Aló? Carlos. 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 Carlos está en la reunión. Hola. Perdón, perdón, el perro estaba de ladrón. Me escuchaba. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Lo que pasa es que no me estaba poniendo atención. Sí, es que estaba de ladrón, que se acercó alguien a la puerta y empezó a ladrón. Carlos, muéstrenos su trabajo, por favor. Sí. ¿Ya la ven? Ya lo vemos. Perfecto. Bueno. Diga al perrito que se porte bien. ¿Cómo hago para salir? Dele dejar de compartir. Si no, pues yo lo... Ah, bueno. Yo le paro ahí la compartición. Daniela, ¿qué pasó, Daniela? ¿No me subió la manita? No, es que estaba trabajando, pero más o menos ahí voy todavía. Todavía no he terminado. ¿Trabajando cómo? Es que fíjese que yo estoy trabajando desde mi celular porque la computadora la tiene mi hermano, entonces me cuesta un poco, por eso. Ay, pero es que en el celular... Eso sí que es muy difícil. Ajá, es un poco más complicado. Bastante más complicado. Ajá. Sí, como mi hermano, lo que pasa es que está en exámenes, entonces está ocupando la computadora. Ay, pero... Ajá, parece... Pero no, sí he estado poniendo atención. Vaya. Solo que me cuesta un poquito más. Sí. Carolina, ¿me muestra el suyo? Sí, ingeniero, fíjese que tuve un poco de dificultad para llegar a mi casa y recientemente llegué, así es que honestamente no he conectado la máquina. Ah, bye. Gabriela... Pero lo voy a practicar. Bye. ¿Gabrielita? Aquí lo tengo, pero yo no entendí cómo salió eso de los grupos. Sigo buscándolo. ¿O no me puso atención? Quizás no le puse atención bien porque no veo ninguna columna que se llame grupos. A ver, Gabriela, muéstrame su trabajo. Sí. Bueno... Este es... Vaya, Gabriela. ¿Dónde está la tabla dinámica? Acá. Hasta ahí me quedé, antes del último, de este último, ¿verdad? Sí. Pero en la parte de acá, donde salen los grupos... Hágame un favor. Sí. Dele un clic a Guachapán. Sí. No le dé clic derecho. Ahí le está dando clic derecho. Bye. Ahora... Óigame lo que le voy a decir, para que no se me vaya a confundir. Presione la tecla control en su teclado. Y manténgalo oprimida. No la vaya a soltar. Ajá. Sí. Ahora den clic en Chalatenango. No. Así me sale. No. No, 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 no. Control. Usted tiene que esperar, a ver, fíjese el puntero que usted tiene ahí. Usted tiene un puntero de una cruz blanca. Sí. Si usted acerca el puntero, así como lo tiene ahorita, ya no ve una, no ve una cruz blanca. Hoy ve una flechita negra. Ajá. Pero la pregunta es, ¿qué tecla está usted presionando ahorita? Control, la que está abajo del chip. Correcto. Bye. Sígala manteniendo presionada. Mueva hacia la, a Chalatenango. Más a la derecha, por favor. Ahí ve la cruzita blanca. Ajá. Y por qué. Dele un clic a Chalatenango. ¿Y por qué no tendría que salir en cualquier parte del nombre? No. Bye. Ahora dele clic a Morazán. Dele un clic ahora a Usulotán. Bien. Ahora vaya a la ficha a Analizar. Analizar. No, no veo eso. Analizar tabla dinámica. No, no clic derecho. Yo no dije que diera clic derecho. Dije que fuera a la ficha Analizar tabla dinámica. No, no me sale. Está en datos. No, no está en datos. Arriba, arriba. Es que no, es que tengo una pantalla aquí, no sé cómo quitarla. Ah, espéreme. A la par de ayudas. Ahí solo tengo en datos. Ahí está, pero que ya las pude quitar. ¿Ya la vio? No, no es la ficha datos. Analizar hipótesis. Revisar. No, 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 no. Usted está en la ficha datos. No, en la de revisar esto de ahorita. No, yo dije ficha. Analizar tabla dinámica. No la ve. Más a la derecha. A la derecha. No veo. Está después de la ayuda. Hay una ficha que dice ayuda. Ajá. Sí. Para que analizar. Está entre ayuda y diseño. Cuento. Ah, la par. Aparece piñata. Arriba, abajo. Arriba, abajo, izquierda. Ahí está. No, dale, quítale. No, hombre. No es piñata. Ajá. Ajá. Ay, no. Pero también le puedo dar clic derecho y ahí aparece la opción agrupar. Al menos yo así lo que siento. Pues sí, pero yo no quería que lo hiciera de esa manera. Ah, vale. Yo quería que lo hiciera con analizar. Analizar tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. No, no es esa. Ah, no. Ay, ¿cómo hacemos pues si no la ve? Aquí está en analizar. Ah, vale. Ok. Dele clic allí. Ajá, aquí estoy. Hoy sí, dele clic a grupo. Comando grupo. Ahí está. Ese es el que yo quería que utilizara. Ah, crear grupo. Crear grupo de selección. Ah, ok. Vaya, ahora haga lo mismo. Suelta y a control. Vean. Ya que rato tenía que soltarlo. Dele un clic a la paz y con control a la unión. No, no el título. El que está un poquito bajito. Ya lo vi. Ajá. Vaya, ahora la unión. Vuelva a agrupar. Ah, grupo de selección. Ahora San Miguel, San Vicente, San Salvador y Santa Ana. Y vuelva a agrupar. Ah, ok. Vaya, Gabriela. Esto, pero, pero es que yo lo que no entendí, esto sirve en el caso de que nosotros queramos agrupar por nombres o por secciones. Es que eso es lo que yo no le había entendido. Primero cómo hacerlo y después por qué, de qué forma o por qué voy a agrupar. Es que usted tiene que agrupar primero y yo no he llegado al punto de por qué. Ah, ok. Ah, pues yo me adelanté. Es que yo no había entendido por qué esos. Vaya, paremos de compartir. Ok. Inge, Inge, tengo una duda antes de que... Ah, ya dejó de compartir. Ah, perdón. Fíjense que Gabriela le aparece justamente en la tabla dinámica tal cual me parece a mí. A diferencia de la de Julio y Karen, creo que fueron los otros que compartieron. Ah. No sé qué, por qué la diferencia. A mí me sale igualita tal cual a Gabriela. A ellos, por lo menos en los encabezados, ya cuando se crearon los grupos donde dice grupo uno, grupo dos, grupo tres, me aparece como un total de promedio. A los otros chicos, donde es a Julio y a Karen, creo que fue la primera que lo compartió, a ellos esa columna y el total, por decirlo así, desaparecía sin ningún número. Porque a nosotros dos sí, a ellos dos no. Anthony. Dígame. Mejor muéstreme en su pantalla, porque no le entendí nada. Vaya ahorita. Vaya, no sé si ya ven, si ya la vemos. Si se fija acá, en esta parte de acá donde dice grupo uno, grupo dos y grupo tres, a mí me aparece así como le aparecía a Gabriela con un total de nueve acá, ocho acá y ocho acá. Ajá. A Julio y a Karen no le aparecía ese total ahí. Ah. Porque a nosotros dos sí y a ellos no. Esa es mi pregunta. Es que a algunos de los participantes del Excel les hace truco. A mí me está jugando chueco, entonces. A mí me aparecía también. A mí sí me aparece. Espéreme, espéreme. Es que yo estoy esperando que sí le aparezca. Ah, vaya. ¿A quién no le apareció? A Julio no se lo vi, porque yo estaba préstandole atención y a Karen me recuerdo que tampoco lo tenía. No sé si yo lo sabía mal. No es cierto, Karen. No. Está mintiendo, Anthony. Yo no lo tengo. No sé si yo tengo. Lo que pasa es que yo, eso sí, yo agrupé otros departamentos, por el que no escuché cuál con cuál, pero sí lo me apareció. Ah, bueno. Vaya. Entonces, ¿estamos bien o no tan bien? Yo sí no lo tengo el total. Julio. Pues Julio. Hola, sí, yo no lo tengo. No me aparece el total ahí sobre la línea del grupo uno, grupo dos, grupo tres. Ah, pues sí, vi bien. Ok, paremos de compartir ahí, Anthony. Yo creo que Julio le atravesó algo ahí a su tabla dinámica. Quizás se pueda estar atraveseando algo ahí, Julio. ¿Le voy a compartir? Ahorita, espéreme. Yo le voy a compartir, espéreme. Híjole, ya son las diez, señores. Eh. Bye. Yo creo que Julio hizo lo siguiente. Mire, se colocó por aquí, vea. Es probable, no digo que así sea, porque pues sí, no estoy en su máquina, no. Tampoco tengo poderes telepáticos ahí para saber qué le pasó. Pero si yo le doy un clic derecho, por ejemplo, a este total de grupo uno, y elijo quitar promedio nota. Ah, no, 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 no es eso, espéreme, quiero ver. Clic derecho y mostrar detalles, creo que es eso. No, pues no. Fíjese que entonces no sé cómo es que a Julio no le apareció este total. ¿Hay alguna opción por aquí? Pero. Sí. Ese dije de que yo cuando agrupé los, para que la ronda es el grupo dos y tres, y un solo me apareció así sin, sin, sin el total. Pero lo tiene con promedio de nota, Julio. Eh, sí, está con promedio de nota. Solo estoy viendo algo aquí, espéreme, en opciones de tabla dinámica creo que es este asunto. Eh. Mostrar totales generales de fila, probemos con estos dos. Mostrar totales generales de fila. Lo voy a aceptar. No. Vamos a dar deshacer o lo voy a volver a intentar. No, es que no sé esto, espéreme. Ah, es que es lo que le había dado, clic derecho y luego opciones de tabla dinámica, ¿verdad? Vamos a ver si, con totales filtro y le quito mostrar totales generales. No, me quitó el total general allá abajo. Ay, fíjense que se me ha escapado esto, eh, Anthony. Se me ha escapado, ¿cómo es que se pueden quitar estos totales? Que sí se pueden quitar, pero ahorita no recuerdo cómo. Sería empezar a travesear todo aquí. Ajá, Julio, a saber qué travesió, ah. Ajá, ajá, ajá. Sí, la verdad que no, 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 no me recuerdo ahorita cómo es que se quita esto. Pero normalmente sí debería aparecer. Entonces, por eso es que da la impresión que algo le tocó, Julio. No, 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 no va a decir. No, en serio, dije, no, no hice nada. Solamente agrupé los, los departamentos y así me apareció. No sé, no sé qué pasó. Vaya, ¿y los demás? ¿Tienen los totales por grupo? Sí, sí. Ya la encontré, dije. Ajá, Marcela. Vaya, yo me ubiqué. Usted indíqueme, indíqueme. Ajá, yo me ubiqué donde dice grupo uno, lo seleccioné, vaya, grupo uno, dos y tres con el control. Grupo uno, dos y tres, ajá. Y le di clic derecho. Ajá. Y luego le quité. Esto. Ah, hay una opción que dice subtotal departamento. Ahí está. Ajá, Julio. Y yo me puse nervioso, no quería que me preguntara porque dije, uy, a saber en qué la regué yo. Ajá, 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 ajá. Yo estaba dando clic derecho aquí. Y no es aquí. Miren, la verdad que a mí en este, en este clase intermedio me ha pasado factura a la computadora, así que. Ajá, ajá, ajá. No faltan unos minutos ahí. Gracias, Marcela. Oye, por sacarnos de este lío en las tablas dinámicas. Para que vayamos a dormir ya. ¿Para que vayamos a qué? A dormir. No, espérese, espérese, que me falta algo. Aprovechando que estamos aquí en grupo uno, mire. Yo le puedo cambiar el nombre a este grupo uno. ¿Dónde? En la barra de fórmula. Voy a borrar lo que dice ahí. Zona uno. Escribo zona uno. Luego me ubico en grupo dos. Me voy a la barra de fórmula, borro lo que está ahí y escribo zona dos. Luego me ubico en grupo tres. barra de fórmula, zona tres. Es decir, estoy personalizando los nombres de los grupos. Me cuenta cómo le fue. Bien. 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 Y si tanto nos molestan los grupos o ya no los queremos, de nuevo analizar tabla dinámica. Grupo. Desagrupar. Desagrupar. Espérenme. Vamos a ver. Ya no me quiere funcionar. Ah, no. Es que me tengo que ubicar aquí en zona tres. Igual zona uno. Cualquiera de todos ellos. Grupo. Desagrupar. Ahí está. Zona dos. Grupo. Desagrupar. Zona tres. Zona tres. Grupo. Desagrupar. Y ya volvemos como estaba anteriormente. ¿De acuerdo, señores? Sí. De acuerdo. Bye. Bueno, y sí. Vaya a descansar. Sueña con las tablas dinámicas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.